También queríamos decirles que las clases privadas están con el 70% de descuento, ¿cierto, Prof? Uy, se hace la información. Bueno, chicos, sí, hay unas clases privadas en ciudad bilingüe de inglés, francés y alemán. Bien, estas clases están con el 70% de descuento las de inglés y francés y con el 50% de descuento las de alemán. Son clases totalmente individuales, es profesor, estudiante, un solo estudiante, son clases individuales. Al estar al 70% las de inglés y francés quedarían a 15 mil pesos la hora de inglés y francés, 15 mil pesos, y son cursos de 50 o más horas. Y las clases de alemán individuales quedarían a 25 mil pesos la hora. Entonces, para las personas que estén interesadas, nos pueden decir por acá en el chat y les pasamos el número de Alexander, que es la persona a cargo de esta información, ¿sí? Para que les pueda ampliar un poco la información y les resuelva las dudas que tengan, las preguntas. Bueno, les voy a escribir acá el número de Alexander, entonces, un segundito. Profe, ¿pero son horas cátedra o son horas de 60 minutos? Marfe, ¿est-ce que tu sais? ¿Est-ce que tu peux le repeter, si vous pouvez? Si, por favor. las clases como las hemos venido dando aquí grupales son también de 60 minutos y si ustedes prefieren pueden tomar las clases individuales o pueden hacerlo con alguien más con un amigo bueno acá en el chat les dejé el número de Alexander para los que estén interesados entonces acá está el numerito le pueden escribir y preguntarle las dudas que tengan recuerden para las personas que han venido acá llegando se abrieron unos cursos individuales y están al 70% de descuento y al 50% de descuento los de inglés están inglés y francés están al 70% de descuento y alemán está al 50% de descuento son clases totalmente individuales o como dice mafe pues ustedes pueden digamos estar con un compañero solo con un amigo de pronto con algún familiar eso pues ya ya se lo comunicarían a Alexander está en el 70% y el 50% entonces las clases de inglés y francés quedarían a 15 mil pesos la hora y la de alemán quedaría a 25 mil pesos la hora son clases profe en vivo y un solo alumno o llegado el caso si quieren incluir a alguien más ya le comunican a Alexander en el chat les deje el número de Alexander entonces para las personas que estén interesantes ok ahora yo voy a comenzar la clase hoy hoy nos vamos a ver la maison y la parte de la maison yo voy a partage el ecran aquí estamos viendo el pdf la maison bueno merci ahora y hoy hoy vamos a ver la maison y la parte de la maison voy a copiarles por acá abajito la maison la casa ¿sí? la casa y las partes de la casa la parte de la maison la parte de la maison la casa y las partes de la casa vamos a ver más que todo un poco de vocabulario y 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 las otras imágenes bueno las piezas de la maison las piezas de la maison es como las partes de la maison es un synonymo de las partes de la casa las piezas de la maison alors on la mansarde la mansarde el atico la mansarde on a la chambre la chambre la habitación la chambre una la salón la sala la la salón una les escaliers les escaliers las escaleras preparo el español l'entrée l'entrée l'entrada l'entrée la sal de van la sal de van esto quiere decir el baño si recordemos que baño también se puede decir toalette toalette la cuisine la cuisine la cocina la cuisine y un va continuar ahora l'entrée l'entrée recordemos estos sonidos nasales cuando tenemos la combinación de n pronunciamos como a n entre l'entrée la entrada l'u sal l'u sal esto es la sala l'u sal la sal a manger la sal a manger qu'est-ce que c'est sal espagnol la sal a manger qu'est-ce esto en espagnol je vais lire les commentaires ici oui très bien tu as un très bon niveau d'anglais bon je vais continuer la sala manger et comer manger recordemos es el verbo comer comer manger je vais continuer la cuisine la cuisine la cuisine la cocina les escaliers les escaliers las escaleras le couloir le couloir esto esto es como el pasillo le couloir la chambre la chambre la habitación chambre esto esto el baño la sal de van les toalettes les toalettes los baños oui un sinonim le buron le buron le buron esto tiene dos significados esta palabra puede ser escritorio escritorio si o puede ser como tal el estudio como si en español decimos el estudio la habitación donde tenemos los libros el escritorio el estudio algunas casas tienen estudio le buron lo balcón como al español lo balcón la terrasse la terrasse como al español la terrasse la mansarde la mansarde el ático el ático la mansarde lo jardín lo jardín el jardín lugar lo garaje un continuo le sous sol le sous sol que es que tú penses que es esa le sous sol que vendría haciendo esto al español que debería recomendar oui sota no se casa se sota y si on continue le mobilier le mobilier el mobiliario que vienen siendo las todos los objetos que hay en la casa como los muebles televisor lámpara chimenea vamos a ver el vocabulario de l'humovilier alors on a la chambre la chambre la habitación la habitación se ve muy pequeño el texto y las imágenes oui se hace bien bueno yo continué la chambre o no luli luli quiere decir la cama luli oui le lits superposés le lits superposés esto ya es un camarote oui le lits superposés la table de chevet esto es la mesa de noche la mesa que est au lado de la cama la table de chevet oui et on continue avec l'armoire l'armoire se hace como al español l'étagère l'étagère esto es el estante l'étagère le bureau le bureau recordemos bureau puede significar escritorio o estudio la chaise la chaise la silla la chaise le fouteuil poire le fouteuil poire bueno acá tenemos una fruta oui poire que quiere decir pera poire y fouteuil quiere decir sillón oui le fouteu poire el sillón en forma de pera en este caso la palabra pera sobra pero pues querían especificar acá en esta imagen l'ordinateur l'ordinateur el computador l'ordinateur oui on continue le cofre a jouer le cofre a jouer esto es como el baúl de los juguetes l'oreillé 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 esto es l'almoine l'udra l'udra es sauna oui la cubertura la cubertura esto es la colcha la couette la couette esto es un edredon oui edredon et on continue avec l'oreillé l'oreillé et c'est le réloj le despertar oui alors je vais répéter le vocabulaire on a c'est la la chambre la chambre la chambre l'olid l'éli superposé la table de chevet l'armoire l'étagère l'ouvreur la chaise le fauteuil par l'ordinateur le coffre à jouer l'oreiller le drap et la couverture la couette le réveil oui ici on continue avec la salle de vent la salle de vent on va continuer avec le bagno oui alors on a la douche la douche la veignoire la veignoire la tina la baignera oui le lavabo l'armouire de toilette l'armouire de toilette c'est comme le estante si que c'est en le baigne le cajon c'est le baigne la toilette l'inodoro como tal le rideau le rideau de douche rideau quiere decir cortina la cortina de la ducha oui le tapis de douche esto quiere decir el tapete de la ducha oui el baño tapete le tapis la servillette la servillette tiene dos significados puede significar servilleta como tal como nosotros la conocemos o en este caso toalla toalla oui le porte servillette esto ya es el tour donde se ponen las toallas oui le porte servillette la machine a laver la machine a laver la lavadora machine a laver oui on continue avec le panier l'ange le panier l'ange es panier quiere decir canasta o cesto l'ange quiere decir ropa si entonces esto es el cesto de la ropa de la ropa sucia y y continue lo rovin lo rovin esto es el grifo lo rovin lo miroir lo miroir el espejo lo miroir lo lo papi toilet lo papi toilet y el papel y el y papel toilet y on la valence la valence la pisa oui alors je vais répéter les mots on a la salle de vent la salle de vent oui la douche la veignoire le lavabo l'armoire de toilette la toilette le rideau de douche le tapis de douche la serbillette le porte serbillette la machine à laver le panier à l'ange le rovinet le miroir le papier toilette la valence alors je vais continuer avec le salon le salon rappelez-vous que ça c'est et salle la salle oui le salon alors je vais descendre un peu le canapé le canapé c'est la silla larga de la salle oui la silla larguie le canapé le fauteuil ça c'est le sillonne le fauteuil le repose-pied le repose-pied le repose-pied le repose-pied quiere decir la mesa bajita la mesa que va en la sala la mesa del medio por decirlo así la lampe la lampe la lampe la lampe la cheminée la cheminée la cheminée la bibliothèque la bibliothèque le téléviseur le téléviseur le TV le lecteur de DVD oui on n'utilise pas ça aujourd'hui oui mais le lecteur de DVD le vase le vase le florero le vase le tableau le tableau esto ya es un cuadro oui la photo la photo la photo la photo on n'a le tapis le tapis esto es alfombra ou tapete oui le tapis le rideau le rideau las cortinas le rideau et le cuisson le cuisson los cojines los cojines que van en el canapé o footer oui ce sont les choses que on peut trouver dans le salón estas sont las cosas que podemos encontrar en la sala oui le salón je vais repeter je vais repeter le canapé le fauteuil le repose-pied la table vase la lampe la cheminée la bibliothèque le televisor le lecteur de DVD le vase le tableau la photo le tapis le rideau les cuissons alors je vais continuer ici ici avec la cuisine c'est la dernière image de mobilière c'est la última imagen del mobilière de la casa la cuisine la cuisine la cuisinière la cuisinière le feu le horno le refrigerateur le lave-vaisselle le lave-vaisselle le lave-vaisselle este es el lavavajilla eh usualmente nosotros no tenemos esta maquinita pero en Europa y en Francia esto es muy común la lave-vaisselle casi toca con las manitos le micro-ondes le micro-ondes la table la chaise la mesa la silla le tabouret le tabouret le tabouret oui oui au Canadá et aux Etats-Unis se oscila la vais-vaisselle ici il n'y a pas le grillé pan le grillé pan la tostadora la bouillard la bouillard esto es la tetera o la cafetera la bouillard le fer le fer la plancha oui la plancha de la ropa la planche a repasser la planche a repasser quiere decir ya hace referencia al al a donde planchamos si eh le placard le placard voy a bajar un poquito acá la imagen que no se está viendo bien le placard esto ya es el estante como tal de la cocina los cajones de la cocina la cafetiera la cafetera la cafetiera y la levier la levier la levier et la plate alors ça c'est le mobilier de la cuisine on a bon je vais répéter la cuisine la cuisinière le fer le fer le réfrigérateur le lave-vaisselle le micro-ondes la table la chaise le tavouret la grille-ponde la bouillard le fer la planche a repasser le placard la cafetière l'évier maintenant on a les exercices par rapport au mobilier et au partie de la maison y acá ya tenemos los ejercicios acerca de el mobiliario de la casa o las partes de la casa entonces ici una exercice numéro 1 la maison de votre prof la casa de vuestro profesor bueno en esta casa no soy yo pero pero es un ejemplo oui alors decide decide si la maison de votre prof est normal ou bizarre que quiere decir acá decide si la casa de vuestro profesor o de su profesor si la maison de votre profesor es un profesor hombre si profesor hombre si fuera una profesora terminaría en e terminaría en e es normal es normal ou bizarre o bizarra quiere decir rara si rara entonces yo les voy a leer una oración pues las oraciones y ustedes me van a colocar en de normal e b de bizarra si de acuerdo a las descripciones alors numéro 1 dans la chambre du prof en la habitación del profesor il y a 7 lit il y a 7 lit il y a 7 lit hay 7 camas 7 lit est-ce que es normal o bizarra normal o bizarra dans la chambre du profesor en la habitación del profesor il y a 7 lit il y a 7 lit o bizarra lo bizarra lo bizarra es muy grande construcción, il y a, significa hay, hay, ¿sí? Il y a hay un gato, un chat, dans la douche. ¿Ca es normal o bizarro? ¿Bizarro? ¿Tú penses que eso es bizarro? Normal. Bueno, eso es normal. Si vous avez un chat, vous savez que eso es normal. Bueno, on va a mettre le en, el le ve. Para los que tienen gaticos, esto es normal. Para los que no, eso es bizarro. Bueno, número 3. Il y a, recordemos, hay, un teléfono sur le bureau, sobre o encima de, encima de, le bureau, el escritorio. Normal. ¿Ve? Eso es normal. No, on va a mettre le en, esto es normal. Número 4. Il y a des fleurs normal. Por los otros profesores. Pas por moi. Eso es normal para los otros profesores. Para mí, sí. Très, très bizarro. Número 6. Il y a un lit dans la salle a manger. Il y a un lit dans la salle a manger. Hay una cama en la salle a manger. En el comedor. Qu'est-ce que tú piensas? Ça, c'est bizarro. Oui. Bizarro. Et, bon, on ne sait pas si ça, c'est sûr la salle a manger. Mais, on dirait que ça, c'est bizarro. Oui. Et, numéro 7. Il y a un canapé dans le salon. Il y a un canapé dans le salon. Normal. Oui. Hay una silla larga. Sí, la sillita larga de la sala. En la sala. En la rienda. Ça, c'est normal. Oui. Número 8. Il y a un veignoir dans la salle de vent. Il y a un veignoir dans la salle de vent. Número 8. Normal. Oui. Alors, normal. Et, hay una bañera en el baño. Es normal. Oui. Número 9. Il y a un furo à microondes dans la chambre. Il y a un furo à microondes dans la chambre. Furo à microondes quiere decir orno microondes. Sí, furo quiere decir orno. Furo. Orno, microondes, dans la chambre. Ça, c'est bizarre. Alors, bizarre. Il y a de la moquette dans la... WC. WC. Esto es toalette. Oui. Es una abreviación y es un anglicismo que significa baños. ¿Sí? Baños. Il y a de la moquette dans la chambre. Dans la chambre. WC. WC. Oui. Alors, Número 10, normal. Normal. Bon. Je vais répéter les mots. Bueno, moquette es una alfombra. Sí. Moquette. D'accord. Alfombra. Bon. Je vais répéter les frases et après j'ai un volontaire, j'ai besoin d'un volontaire, pardon, pour lire les frases et encore une fois. Oui. Bueno, voy a leer las oraciones de nuevo. Vamos a corrigir un poco la pronunciación y después vamos a necesitar entonces un voluntario que quiera volver a leer las oraciones. Sí. Que quiera corrigir un poco su pronunciación. Entonces, algún voluntario que quiera leerlas, las voy a leer acá. Gracias, Valentina. Alors, yo voy a leer las frases. Número un, en la chambre del profesor, hay un lit. Número dos, hay un chat en la douche. Número tres, hay un teléfono en el varejo. Número cuatro, hay un fleuble en el congélazador. Número cinco, hay un lavado en la cocina. Número seis, hay un lit en la sala a manger. Número siete, hay un canapé en el salón. Número ocho, hay un veillard en la sala de vent. Número nef, hay un furo en microondes en la chambre. Número diez, hay de la moquette en el WC. Sí. Ahora, el voluntario. Aquí, hay un voluntario para leer las frases. ¿Voluntea? ¿Y sí? ¿Puede voluntea? Alfredo González. Alfredo, puedes conectar tu micrófono o lo puedes activar en este momento. Merci, profesor. Número ocho, en la chambre du profesor, hay un lit. Número ocho, número ocho, hay un chat en la douche. Número ocho, hay un teléfono en el buro. Número ocho, hay un teléfono en la congelación. Número ocho, hay un teléfono en la cocina. Número ocho, hay un lit en la sala a manger. Número ocho, hay un teléfono en el salón. Número ocho, hay un teléfono en la sala de bain. Número ocho, hay un teléfono en el microondes en la chambre. Número ocho, hay un teléfono en la moquette en la WC. 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 Très bien, tu as un teléfono prononcés. Merci beaucoup, Alfredo. Darién. On va continuer, alors. Ici, on a l'exercice numéro 2. Les meubles, les meubles indispensables. Les meubles indispensables. Exercice numéro 2. Los muebles, si, el mobiliario indispensable, le mobiliario indispensable de la casa. Les meubles indispensables. Alors, a votre vie, a votre vie, esto quiere decir, de acuerdo a tu opinión, de acuerdo a tu opinión, ¿qué muebles, cuáles muebles son indispensables? ¿Qué muebles son indispensables pour le confort d'un étudiant a la université? ¿Qué muebles son indispensables para la comodidad de un estudiante en la universidad? Alors, mettez-les en ordre d'importance. Póngalos en ordre de importancia. De un, le plus important, el más importante, et numéro catorce, le moins important, el menos importante. El más importante, numéro 1. Le moins important, numéro catorce. Alors, je vais vous donner trente segundos, les voy a dar treinta segunditos acá para que vayan pensando cuáles muebles serían indispensables para ustedes y me hagan la lista por acá, yo los estaré leyendo. Bueno, mientras tanto, voy a aclarar acá un poco el vocabulario. Tenemos entonces un lit, una cama, deschies, unas sillas, y un étable vase, recordemos, esta es la mesa pequeñita que va en la sala, un frigo, esto es el refrigerador, y una table de nuit, la mesa de noche, y una televisión, vamos a hacer televisión, un veron, un placard, recordemos, placard, son los cajones, pueden ser los cajones de la cocina, cajones, un lave-vesel, y un étagère, étagère, es el estante, el estante, un estante, un fauteuil, un sillón, y un commode, esto es, no sé si, no sé de qué parte me están viendo acá, chiffonier, chiffonier, no sé si conozcan la palabra chiffonier, sí, commode significa chiffonier, esto es como un armario pequeño, por decirlo así, chiffonier, commode, y un table, una mesa, un canapé, un sillón, esta es la silla larga de la sala, ¿sí? Ahora, bueno, les voy a dar entonces 30 segundes, 30 segunditos para que me escriban acá la lista de si ustedes fueran universitarios, o son universitarios ustedes, ¿cómo piensan que ordenarían estos muebles? Entonces, el número 1, por Sebastián, se hace un búrro, un escritorio para el número 1, bueno, se bien, oui, se hace un dispensable el búrro para estudiar, para estudiar, se hace un dispensable. El número 2, la chaise, por Sebastián, la chaise, sí, es importante, sí. Por Walter, se hace un número 1, table, chaise, búrro, foteuil, table, base, canapé, etagére, placard, commode, lit, table, table de nuit, pardon, en frigo, la vaisselle. Bon, je pense que le lit, c'est très important. Le lit, c'est très important. Ça serait le numéro 1 pour moi. Ça sería la número 1 para mí, la cama, en lit. Oui? Peut-être la número 2, je ne sais pas, le frigo, le frigo, ça serait pour moi la número 2, la número 2. Et le refrigerador. Numéro 3. Je ne sais pas, pour moi, ça serait ça serait l'ouvreau, oui, et le escritorio, l'ouvreau, et les chaises. Les chaises. Et après, peut-être une table, une table, et aussi la table de nuit, la table de nuit, pardon, et une table de nuit. Bon, si tu n'as pas de lit, bon, ça, ça, c'est possible de dormir dans le canapé, mais c'est très, c'est pas, bon, ici, ça, c'est le mot confort. Si ça, c'est confort pour toi, bon, ça, c'est rien. Alors, quelle autre chose? Bon, pour moi, je ne regarde pas la TV, moi, je ne regarde pas la TV, alors, je n'ai pas besoin de TV, non, je ne necesito télévision, pour moi, oui. Bon, ça dépend de l'argent aussi, oui. Quelle autre chose vous pensez? Je vais lire les réponses. Alors, peut-être un canapé, oui, ça serait important, un canapé et un étagère, un estante, oui, un placard, comme nos cajones et où mettre les choses, oui, et peut-être un fauteuil, un fauteuil, les personnes qui sont acostumbrées à la rillesse, la vaisselle. Bon, on va continuer alors avec les autres exercices. Numéro 3, quelle pièce associez-vous aux activités suivantes? Discoutez les activités suivantes avec votre partenaire. exercice numéro 3, quelle pièce, c'est-à-dire comme que parte de la casa, si, que parte de la casa, quelle pièce, quelle partie de la maison, que parte de la casa, ustedes asocian con las siguientes actividades? Alors, à quelle pièce, associez-vous, que piezas, por decirlo así, o que habitaciones, asocian ustedes a las actividades siguientes, aux activités suivantes, discute les activités, discute las actividades suivantes avec votre partenaire, discute las actividades siguientes con su compañero, pero en este caso vamos a hacerlos todos juntos. Alors, on a bricolée, bon, modèle, este es un ejemplo, si, el ejemplo que tenemos acá, bricolée, bricolée quiere decir arreglar cosas, sí, como cuando uno se pone a reparar, arreglar las cosas, entonces esto lo están asociando este, esta acción bricolée que es reparar o arreglar, la están asociando con l'garage, l'garage, oui, con el garage. Esto es lo que debemos hacer, vamos a asociar las actividades con una parte de la casa. Alors, numéro un, manger, manger, que se ve la pieza, cuál sería la parte de la casa que ustedes asocian con manger. Esto sería sal a manger, oui, avec la sal a manger. Parler avec des amis, parler avec des amis, hablar con con unos amigos, hablar con los amigos, con unos amigos. Le salon, oui, le salon, la sala, le salon. Número trois, c'est n'y irse, de pronto, en nuestro caso, sería como hacer locha, de pronto, oly, uy, acá podríamos decir, dan la chambe, la chambe, se coucher, se coucher, dans la chambre, si, se coucher, acostarse, se coucher, acostarse, ici, regarder la télé, regarder la télé, au salon, oui, ou la chambre, alors, salón, ou chambre, chambre, ah, ici, il y a un esprit de chambre, lire, lire, il y a c'est l'air, lire, lire, le salon, le bureau, oui, tout bien, salon, chambre, 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 quiere decir, cantar, cantar, chambre, a ver, ¿dónde cantan ustedes? ¿Alguien quiere activar el micrófono para cantar? Chambre, dan la toilette, oui, alors, je vais mettre ici, la salle de vent, faire les devoirs, hacer los deberes o hacer las tareas? Oui, can en cuisín, la biblioteque, la biblioteque, la biblioteque, très bien, alors, manger, salle a manger, parler avec des amis, le salon, s'ennuyer, chambre, s'écoucher, chambre, regarder la télé, salon, ou chambre, lire, salon, ou bureau, chanter, salle de vent, faire les devoirs, la biblioteque, bueno, va a continuar avec l'autre exercice, y si, ça c'est très facile, bueno, ce exercice ya est muy facile, vamos a completar la casita, las partes de la casa, y terminamos la clase del día de hoy, ok, chicos, les recuerdo de nuevo, no sé si algunas personas que llegaron después, es que no estuve acá con el número de personas, voy a dar ligera esta información antes de acabar la clase, Ciudad Bilingüe está lanzando unos cursos individuales, profe, un estudiante, cursos individuales, solamente para un estudiante, de inglés, francés y alemán, por el momento, estos tres idiomas, estos cursos están al 70 y al 50% de descuento, inglés y francés están al 70% de descuento, quedarían las clases de inglés y de francés individuales quedarían a 15 mil pesos la hora y las clases de alemán individuales quedarían a 25 mil pesos la hora, entonces las personas que estén interesadas, más arriba, más arriba del número de Alexander que es la persona que está a cargo de todo este programa, él les puede responder las dudas que tengan, entonces si de pronto no ven el número me vuelven a copiar acá en el chat y yo estoy pendiente para volvérselos a mandar para las personas que estén interesadas, ok, bueno, vamos a terminar entonces con el siguiente ejercicio, tenemos acá y un maison, una casa y un maison, on a la fenêtre la fenêtre quiere decir la ventana la fenêtre on a el seis partes de esta maison tenemos acá las seis partes de esta casa señaladas je vais repeter la fenêtre le toit le mur exterior la porte l'escalier le balcón alors ici on a le dernier exercice acá tenemos el último ejercicio vamos a ver qué tal están de memoria y si una la maison tenemos la misma casa las mismas palabras señaladitas y debemos colocar el vocabulario que corresponde alors numéro 1 quel est le nom cuál es el nombre de esta parte específica de la casa je vais lire les commentaires por acá los los comentarios très bien Laura très bien Sébastien fenêtre 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 ça c'est avec accent circunflexe est-ce qu'on a c'est un tout circunflexe fenêtre numéro 2 numéro 2 le numéro 2 très bien ça c'est le toit le toit le toit le 3 numéro 3 numéro 3 ça c'est le mur extérieur numéro 4 bon ça c'est ici ça c'est la porte oui numéro 6 la porte la porte numéro 5 les escaliers les escaliers les escaliers les escaliers numéro 4 le balcon oui le balcon alors je vais répéter le toit le mur extérieur le balcon les escaliers la porte fenêtre la fenêtre la ventana la fenêtre bon merci beaucoup à tous merci à tous pour l'assistance oui oui je peux prononcer les parties de la maison une autre fois est-ce que tu veux que je répète te refieres las partes de la casa, así como las habitaciones de la casa. Las piezas de la casa, entonces tenemos la manzara, la chambre, el salón, los escaliers, la entrée, la sala de venta, la cocina. La cuisine. On a l'entrée, le salón, la sala a manger, la cuisine, les escaliers, le couloir, la chambre, la sala de venta, les toilettes, les toilettes, le verón, le verón, le balcon, le balcon, la terrasse, la terrasse, la mansarde, este es el ático, recordemos, el ático, la mansarde, le jardín, le jardín, le garage, le garage, le sous-sol, le sous-sol, la tabla de cheveux, l'armoire, l'étagére, le verón, la chaise, le fauteuil, poire, l'ordinateur, le coffre à jouets, l'oreillére, le doigt, la cubertura, la couette, le réveil, la sala de venta, la douche, la bañoire, le lavabo, l'armoire de toilette, la toilette, le rideau de douche, le tapis de douche, la servillette, la porte servillette, la machine à laver, le panier à linge, le robinet, le miroir, le papier toilette, la valence, le salon, le canapé, le fauteuil, le repose-pied, la table vase, la lampe, la cheminée, la bibliothèque, le téléviseur, le lecteur de DVD, la vase, le tableau, la photo, le tapis, le rideau, les coussins, la cuisine, la cuisinière, le feu, le réfrigérateur, le lave-vaisselle, le micro-ondes, la table, la chaise, le tabouret, le grillé-pain, la bouilloire, la bouilloire, le fer, la planche à repasser, le placard, la cafetière, l'évier. Et ici, on a déjà fini. Oui. Bon, alors, merci à tous. On se voit demain. Demain, on va voir les provisions. Demande à 8h. Oui. Et merci beaucoup, Alfredo. Demain, pour toi. Bon, avec plaisir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada